El cielo es grande, el cielo, el rey le doy, el rey le doy Despello, su brillante, la tuve sufrir Tu libertad puedes encontrar, hoy es el cielo azul, es el cielo azul Como su boca me hiciera una emoción De mi bella gracia, una receta, un gran amor Se habla, en se habla, no importa lo que suceda siempre El ánimo mantendré Shalá, en shalá, mi cuerpo en mi corazón siente emoción A ver lo que diga Shalá, en shalá, cualquier suerte no lo escucha Suele, suele en tu corazón Shalá, en shalá, no importa lo que suceda siempre Gracias 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 Gracias